Diferentes facultades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo implementaron tendrederos para denunciar casos de acoso sexual o violencia hacia alumnas por parte de los profesores de la máxima casa de estudios. En la Facultad de Medicina se iniciaron estas acciones el pasado lunes, mientras que a mitad de semana se unieron las carreras de Derecho y Odontología. Alumnos de la Facultad de Derecho difirieron en sus opiniones en torno a esta forma de denuncia. Para Roberto y Brenda, esta medida es buena ya que denuncia casos que a lo mejor nunca se hubieran sabido, debido a que muchas veces no se le crea a las mujeres. A mi parecer, si las cosas son ciertas, porque la verdad no es nada que a mí me conste, pues me parece muy buena iniciativa que se esté denunciando este tipo de situaciones, que la verdad no tendrían por qué estar pasando y mucho menos creo que en una institución de educación como la es esta. Yo creo que son muy buenas acciones, ya es tiempo de que se visibilicen todas estas acosos que sufren todas las mujeres aquí en la facultad. Yo soy exalumna, pero la verdad sí, ahorita que estaba leyendo, sí vi varios profesores que me dieron clase y pues sí veía que a varias de mis compañeras pues si llegaban y se acercaban, no hacían como estos chistes de, no pues este, le decía a una amiga, oye pues sé mi novia, oye por qué no eres mi novia y todos se burlaban, pero si era como de, ay no que feo, o sea, yo no sufrí ningún acoso gracias a Dios, no sé, pero sí es muy feo que luego a veces tú vayas a denunciar al consejo y no te crean, o que ya no hagan nada, o que te piden ciertas pruebas y a veces pues no son suficientes. En la opinión de María Lourdes, esta acción no tiene un fundamento legal y no es la forma de denunciar el caso. Pues yo creo que no es la forma correcta, porque pues esto no tiene ningún fundamento, no hay un fundamento legal que pues diga realmente que no es porque pues están vengando del profesor por una mala calificación o así. Los estudiantes afirmaron que en la Facultad de Derecho no existe un protocolo para actuar en estos casos, por lo que sería importante generar uno en donde se les indique cómo reaccionar y a dónde acudir en caso de sentirse amenazadas. La directora de la Universidad Tecnológica de Morelia, Minerva Bautista Gómez, apuesta más por la capacitación para cambiar la mentalidad de los roles sociales que no van acorde con la realidad que se vive actualmente. Lo que queremos es realmente adoptar medidas y tener muy claro y como que una advertencia de que ya esto ya va a operar y que obviamente se tipifican delitos, conductas que van a tener una consecuencia jurídica grave y que todo mundo esté enterado de esto para poder en el momento de la aplicación que nadie se sienta ni ofendido, ni atacado, ni que sea un tema de revancha, porque como dicen, bueno, es que aquí las alumnas que reprueban, escuchen de alguna de las facultades, de alguna de la universidad, es porque los alumnos, las alumnas reprobaron y es una revancha. No, que acá quede muy claro. Descartó que la institución se tenga registro de algún tipo de violencia en contra de alumnas por parte de profesores. Sin embargo, afirmó que hay inquietudes sobre la forma de dirigirse de algunos maestros. De algunas, por ejemplo, alumnas que dicen, están maestros que nos dicen, a ver, pásale corazón al pizarrón o a ver, mi reina, que ellas lo consideran una agresión y un acoso. Los docentes dicen, bueno, es que no, yo lo hago con respeto. Es decir, yo creo que nos hace falta, sobre todo, mucha educación, mucha capacitación y que se conozca hoy tal vez medidas que antes no eran mal vistas, hoy porque sí se considera que es una cuestión agresiva o que es una falta de respeto o incluso un acoso. En escuelas públicas y privadas de Morelia se han multiplicado las denuncias colocadas en pizarrones y paredes. Con imágenes de Ricardo Zarco, Miriam Mesa, Noti Video. Gracias. Gracias.